El artista que estudiamos es Francisco Rivera Gómez, y él nació en 1907 en Madrid, español, y Murillo en 1990. Los artistas románticos se incluye Gómez mucho, y él estudia en el San Fernando Royal Academy of Fine Arts. Él tiene muchas excepciones, y él recibe muchos premios por las obras de artes. Él empezaba a trabajar en la oficina de su padre, donde fue influenciada Madrazo y Rizales. Y más tarde yo soy yo en la San Fernando Royal Academy of Fine Arts. Él completó su información después de dos años, su primera participación en las exposiciones Nacional de Bellas Artes de Madrid, le ganó premios en 1928-1930, que son los premios en esos días. En 1933 se mudó a Barcelona como un director de arte. La hermosa con un Dachshund es la pintora de Francisco. En el centro hay una hermana joven con un perro, y en el fondo son water y sombras apagadas, y a la derecha son sombras apagadas, y a la izquierda son sombras apagadas. El estilo de Gómez fue principalmente Realism, y Realism fue el art style que fue creado en Francia en 1850, después de la 1848 Revolución. It was the general attempt to depict what was considered to be pictured in the third person, so without exaggeration or embellishment. Realists positioned themselves against Romanticism, which was a genre that dominated the French literature and artwork in the late 1900s. The goal of Realism was truth and accuracy within the art, and that's what Gómez was able to create in his works. Y a perfect kind of subtle. That's how it van